Además de ser un vínculo de amor entre una madre y su hijo, la leche materna aporta todos los nutrientes para un sano desarrollo de los bebés. De 2009 a 2014 en México nacieron 9.070.065 niños y niñas, de los cuales 91.4% recibieron leche materna y 7.8% no lo hizo. Les ayuda mucho al crecimiento, a prevenir infecciones, biorespiratorias, no se estreñen, o sea tienen un buen funcionamiento en cuestión de fisiológico y desarrollo mental y psicomotriz, entonces es muy importante seguir con la lactancia. ¿Usted cuánto tiempo le dio pecho a su primer niño? A mi primer niño le di 6 meses. En nuestro país la duración de la lactancia es de 8.9 meses, lo ideal es que el amamantamiento inicie durante la primera hora de vida y debe ser exclusivo en los primeros 6 meses. De acuerdo con los especialistas, a partir de los 7 meses la lactancia se debe complementar con otros alimentos hasta los 2 años. La primera producción de leche que es el calostro, el calostro tiene tantos beneficios para el bebé, lo va a proteger contra infecciones y además de que va a crear lazos afectivos para que el bebé desarrolle principalmente tranquilidad y no solo eso, el beneficio del bebé a largo plazo es su crecimiento sano. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna para fomentar esta práctica que mejora la salud de los niños. Se tienen que tomar todas las estrategias habidas y por haber para promover esta actividad tan importante tanto para la madre como para el hijo. Dentro de esas actividades está la capacitación del personal, de la unidad, usuarios internos, usuarios externos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo solo 40% de los menores de 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Ante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social intensifica acciones para impulsar la lactancia en Puebla y el país. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.